La Revolución Francesa. En 1789, Francia era una de las primeras potencias europeas. Desde 1774 reinaba Louis XVI. Los gastos militares y una serie de malas cosechas a partir de 1784 crearon una gravísima situación social. La mayoría de la población se vio en la miseria. Mientras el lujo y el despinfarro de rey y la nobleza continuaba como si nada ocurriera. Louis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre y la miseria de su pueblo que se estaba hartando de la injusticia. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia y lo integraban unas 120 mil personas. Las tierras eran dueños del 10% de las tierras de Francia y no pagaban impuestos, solo un donativo voluntario a la corona. Recibían de los campesinos el 10º, es decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Controlaban el registro civil de la población. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones. La educación francesa estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350 mil personas. Eran dueños del 30% de las tierras, estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir, que se juzgaban a sí mismos. El tercer estado comprendía al 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos financiistas y banqueros que hacían negocios con el estado. Los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas domésticas. Finalmente estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a sus señores. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos. Hacían los peores trabajos y no tenían ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Los burgueses defendieron las ideas de Rousseau y Montesquieu, que proponían la soberanía popular, el fin del absolutismo, la igualdad de derechos y la división de poderes. Un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Pronto, el tercer estado en su conjunto estuvo de acuerdo en cambiar las cosas. Tras muchas presiones, finalmente Luis XVI accedió a convocar a los estados generales una asamblea donde estaban representados los diferentes estados. La sesión quedó inaugurada el 5 de mayo de 1789 en el Palacio de Versalles, con la presencia de 1.200 diputados. En su discurso inaugural, el rey no dijo nada nuevo y la impaciencia fue creciendo. El tercer estado obtuvo el apoyo de parte de la iglesia y logró que se formara una asamblea nacional, constituyente con la aparente aprobación del rey. Pero en realidad Luis XVI quería ganar tiempo para conspirar y dar un golpe de fuerza. Alertado, el pueblo de París salió a la calle y tomó la prisión de la Bastilla. Símbolo del despotismo real, el 14 de julio de 1789 la burguesía formó una milicia propia, la Guardia Nacional y el gobierno de París cayó en manos de los revolucionarios. El rey tuvo que aceptar la nueva situación y la asamblea comenzó a producir cambios importantes. En la asamblea de París nacieron la izquierda y la derecha como distinciones políticas, porque el presidente que se sentaba en el medio decía, ¿Tiene la palabra el diputado de la izquierda o tiene la palabra el diputado de la derecha? Resultó que a la izquierda se sentaba los más revolucionarios y a la derecha los más conservadores. Y desde entonces izquierda y derecha designan a los partidarios de los cambios o a los que quieren que todo siga igual respectivamente. El 27 de agosto de 1789 se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Allí se decía que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se garantizaba la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se fijaba la igualdad ante la ley, la libertad política y religiosa. Y se establecía la división de poderes. En junio de 1791, Luis XVI intentó huir de Francia, pero fue detenido. Este fracaso monárquico impuso a los republicanos a apurar la sanción de una constitución democrática que incluía la declaración de los derechos del hombre, la división de poderes y que dejaba el ejecutivo al rey y el legislativo a la asamblea. Quedaba establecida la monarquía constitucional. Tras nuevas maniobras de Luis XVI y el ataque de los ejércitos austriacos y prusiano, el pueblo volvió a levantarse en armas y exigió la proclamación de la república el 10 de agosto de 1792. Los monárquicos fueron excluidos de la nueva asamblea y Luis XVI fue juzgado y encontrado culpable. Fue ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Tras una nueva crisis desatada en 1793 y ante la sospecha de traiciones dentro de la revolución, el pueblo de París se volvió a movilizar e impuso al sector más duro de la convención, llamados montañeses o jacobinos. Sus líderes fueron Robespierre, Marac y Danton. Llevarán adelante medidas populares como la imposición de precios máximos, la devolución a los municipios de las tierras usurpadas por los nobles y la abolición de los impuestos feudales. Todo esto molestó a los nobles que se resistieron a acatar estas medidas. Esto desató la reacción de los montañeses que hicieron cumplir sus disposiciones a la fuerza, ejecutando una gran cantidad de nobles y opositores en la guillotina. Los montañeses impusieron un nuevo calendario a fines de 1793. Dividía el año en 12 meses iguales de 30 días, más cinco complementarios dedicados al pueblo. Cada mes se dividía en tres décadas y el décimo día era feriado. En 1795, una nueva constitución republicana había establecido en Francia un nuevo gobierno, el directorio, pero esto no había calmado los ánimos. Seguían las luchas internas y la amenaza permanente de las monarquías europeas enemigas de la revolución. El 9 de noviembre, 18 Brumario, según el calendario revolucionario de 1799, Napoleón da un golpe de estado, derriba al directorio y se transformará primero en cónsul y luego en emperador. Napoleón Bonaparte gobernó Francia durante 15 años. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!